¿Qué es la sesión de seguimiento de la conferencia de la semana pasada de Marugenio Lavarría? En la red interamericana de estudios de familia y parentesco, RIEFAP. Así que esto es mucho más informal, más fluido que lo de la semana pasada, digamos, no es esquemático. Y entonces le doy la palabra a David, por favor, para que nos presente a Marugenio. Directamente la palabra a Marugenio. Yo creo que no hay más que decir. Y pues, a presentar a Marugenio Lavarría, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y bueno, pues, adelante Maru, por favor. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Javier. Y pues, bienvenidos todos de nuevo. Qué bueno que haya esta oportunidad para retomar algunos puntos y profundizar. El sentimiento que me quedó después de la sesión de hace una semana, pues, bueno, fue en primer lugar de mucho agradecimiento por el interés. Y también, pues, me produjo bastante deseo de continuar en algunos temas que se tocaron apenas en esta exposición. Sobre todo lo que se refiere a la última parte, a la reflexión. Es decir, qué tan diferentes son respecto de los parentescos no intervenidos médicamente, estos que llamémosle nuevos parentescos. Es decir, la pregunta sería si realmente son nuevos o no. Y en este sentido quiero retomar primero algo que acaba de mencionar David. Sí, dice, bueno, María Eugenia, yo, David y Olavarría, pues, tocamos el parentesco, la familia, desde puntos muy distintos. Sin embargo, creo que tenemos un ancla muy importante en común. Y es todo el aparato de la antropología del parentesco, que, pues, todos sabemos es una especie de columna vertebral de los estudios antropológicos. Y entonces ha significado un reto, tanto para el contexto estudiado por David como el mío, llevar todo este aparato conceptual, toda esta columna vertebral de la antropología desde hace 150 años a nuevos terrenos. Entonces, sí, son temas distintos, pero los conceptos y a veces las metodologías, pero sobre todo en lo conceptual, estamos muy cercanos. Bueno, yo le quería preguntar a Javier y a David si voy a tener oportunidad de conversar, si las personas van a tener oportunidad de plantear sus preguntas o hasta el final. Porque, bueno, a mí me gustaría que si algo no queda claro a lo largo de mi charla, pues, tuviéramos un poco más de interacción. En ese sentido, pues, ha habido varios momentos en la historia de la antropología del parentesco en que los antropólogos se han preguntado, bueno, ¿realmente estamos frente a algo nuevo o no? Yo les decía en el jueves pasado, ¿verdad? Que, por ejemplo, Eritier, François Serritier y Maurice Gaudelier, estos grandes antropólogos herederos, pues, de Levi-Strauss, dicen, pues, realmente no hay nada nuevo. O sea, Eritier nos dice muy claramente, en muchas sociedades participan tres en la concepción de un niño, en la procreación de un niño, ¿sí? Y hay diferentes instituciones como el Ventrum Locare, en la antigua Roma, el Padre Fantasma, en fin, hay muchos que podríamos analogar a estas técnicas. Por ejemplo, esto del Padre Fantasma, bueno, pues, tenemos que, como les decía, para quienes no lo recuerdan, pues, un padre muerto toma su lugar un hermano y el hijo engendrado con la viuda es reconocido como el padre, como el Padre Fantasma. ¿Qué pasa con estas instituciones actualmente? Bueno, pues, tenemos que, mediante la vitrificación o criopreservación de esperma, la muestra espermática sobrevive al padre fallecido y la madre puede hacer uso de ella, siempre y cuando haya un acuerdo legal previo. Entonces, allí tenemos claramente la institución del Padre Fantasma actualizada, ¿sí? Intervenida tecnológicamente. Pero bueno, allí lo que tenemos es una cuestión literal, ¿sí? Dice Eritier aquí, las sociedades etnográficas dan soluciones a la llamada infertilidad sin intervención médica. Otro momento de la antropología en que se levantó esta misma pregunta es recientemente con las nuevas definiciones de matrimonio en varios países europeos y americanos sobre, en México le llamamos matrimonio igualitario, ¿verdad? Desde 2008 se cambia la definición, ya no es un hombre y una mujer quienes se casan, sino dos personas. Entonces, bueno, siendo un cambio sustantivo en la alianza, ¿tenemos cambios realmente en el parentesco? Entonces, ha habido polémicas importantes entre grupos de antropólogos que unos dicen, sí, tenemos, ¿hay parentesco homosexual o no? Y yo ahora lo que me pregunto a partir de la exposición del jueves pasado es si estos parentescos, si estas formas de establecer, obtener la descendencia y de participar en la procuración de un niño, crean o no nuevos parentescos, parentescos alternos, parentescos otros, y si son parentescos por elección, en fin. Yo quisiera retomar la última parte de la presentación, una vez que ya se había presentado lo teórico, lo metodológico y los casos, para regresar a la cuestión de la reflexión y retomar lo que les decía hace unos momentos. ¿Cómo se someten a prueba los conceptos clásicos de la antropología del parentesco? El concepto, que desde mi punto de vista no lo es tal, es decir, no estamos hablando de un concepto en el sentido unívoco, en el que un contenido específico se une a este significante familia, ¿no? No se trata de un significado, de un concepto, sino casi casi de un percepto a la manera del pensamiento salvaje en Levi-Strauss, es decir, tenemos una cuestión bastante borrosa, pero que es útil, porque las personas hablan de familia. Y en ese sentido, y también, por ejemplo, los demógrafos, bueno, los demógrafos nos han mostrado mucho al respecto. Entonces, la primera cuestión que yo quisiera retomar aquí es esto. Si realmente todos estos cambios, que no solamente están producidos por la intervención tecnológica, o digamos, por una especie de masificación de la intervención tecnológica, sino también por cambios en los modelos civiles. Perdón, quisiera hablar del matrimonio igualitario, ¿sí? Es un artefacto, es un cambio en una definición que trae consecuencias, ¿sí? La primera de ellas es la posibilidad de que las parejas llamadas homoparentales, también hay una crítica, una polémica sobre esto, puedan adoptar y puedan tener hijos y puedan en México recurrir a la gestación por sustitución. Pero también hay otros que tuvieron lugar en México recientemente, como el divorcio exprés, como el cambio en las formas de adoptar, ¿sí? La adopción plena, por ejemplo. Y ya se está poniendo a prueba en algunos estados la adopción abierta. Entonces, hay cambios sustanciales en cómo se forman las familias estratificada y diversamente, ¿sí? Yo creo que no podemos hablar de familia en general, sino de un conjunto tipológico muy diverso. Sin embargo, alcanzó a ver una permanencia, ciertas invariantes en el plano estructural, sobre todo la biparentalidad. No se abre el paso ni a la pluriparentalidad ni a la coparentalidad, ¿sí? Esto ya significaría realmente un cambio, tanto en lo que se llama homoparentesco, si es el caso, o igual aquí ya en las formas de familia, ¿sí? Tendríamos allí, sí, un cambio sustantivo que, a nivel, en el nivel civil, no estoy segura que se haya realizado. Entonces, a mí me gustaría, colegas, compañeros, que esta reflexión sobre la familia, si persisten invariantes a pesar de todos estos cambios, si nos permiten hablar de parentescos otros o no en el nivel familiar. La que sigue, por favor, la diapositiva. Entonces, claro, porque nuestra pregunta era si todas las personas pueden formar una familia. En principio yo les decía, sí, teóricamente sí, pero en la realidad no es así, porque hay una estratificación en cuanto al acceso de las tecnologías, pero no solamente a las tecnologías, ¿sí? En este sentido, el capital social de las personas también interviene. Digamos, en los casos de adopción que hemos analizado, personas, familias, o perdón, parejas biparentales, casadas, heterosexuales, tienen mayor posibilidad de acceder a la adopción que otro tipo de familias. Igualmente, en una de las entrevistas a profundidad que hicimos con una pareja gay de la Ciudad de México, pues ellos nos comentaban todo, en toda su carrera, digamos, reproductiva, ellos, por ser más o menos de una edad que ahorita tendrían más de 50 años los dos, nos dicen, ellos en su juventud nunca habían pensado que podían tener hijos. A partir de que se reconoce el matrimonio igualitario, pues ya se lo plantean como una posibilidad. Antes de eso, pues había personas que les podían dar niños en encargo, cosa que ellos no aceptaban. Después pensaron ir a Estados Unidos a contratar a una persona subrogada y con el óvulo de una amiga, la amiga se echó para atrás. Entonces, todos los intentos para tener hijos, pues no fueron posibles hasta que se reconoce el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Ellos son de las primeras parejas que se plantean adoptar. Y bueno, la adopción de su hija se convierte en una especie de evento mediático, ¿verdad? El entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México acude a este evento de adopción por ser los primeros. Y entonces allí tenemos como que, aunque sean diversos, están estratificados. La estratificación y la diversidad son inherentes, pues, a la familia, por lo menos en nuestros contextos actuales. Entonces, aquí mi reflexión iría en el sentido de que no basta hacer tipologías de familia, o de grupos domésticos, que sería todavía, pues, que sería correcto, en cierto sentido, hablar. No bastaría con hacer el inventario, hacer la tipología, sino en ver cuáles son las invariantes y cómo se forman. Si es estratificada, qué papel juega la estratificación, porque yo creo que es un punto importante en todo esto. Si gustan la siguiente diapositiva. Bueno, en ese sentido, ya tenemos en cuanto a la familia, pues, alguna reflexión que yo quisiera profundizar. Y qué cambios produce la intervención de la tecnología en los contenidos del parentesco. Luego voy a la otra pregunta. Aquí, bueno, aparece, ya decía yo, varios actores, pero en la presentación de hace una semana no profundicé en la participación, la intervención del Estado. Los Estados intervienen mucho más que en otros contextos, cuando la tecnología y la genética están presentes. ¿Por qué? Porque es el Estado el que regula el intercambio de gametos y de embriones. Es decir, no directamente, pero impone las normas. Un ejemplo de esto que trabajó la alumna Carla Saucedo durante este periodo es el de... Los Estados Unidos, pues, durante este tiempo que nosotros hicimos la investigación, advirtieron que ciudadanos estadounidenses venían a México a llevar a cabo subrogaciones y gestaciones sustitutas acá. Entonces, en el portal de la Embajada de Estados Unidos en México decía que no se iba a dar la ciudadanía a niños o niñas nacidos por subrogación en México si no se comprobaba que había al menos una relación genética con alguno de los padres que fuera estadounidense. Es decir, la ciudadanía estadounidense está mediada por una prueba de ADN, ¿sí? Porque si no, pues, esta gestación sustituta también se podría convertir en una manera de obtener la ciudadanía, ¿sí? Para, este, de hecho, incluso para embriones. O para niños y niñas ya nacidos por gestantes sustitutas mexicanas. Entonces, allí está claramente el Estado convertido en una interfaz, es decir, en un dispositivo mediador entre las personas que establece quiénes sí pueden ser, tener descendencia y ciudadanía. Por otra parte, ¿qué cambios produce la participación de terceros? Bueno, esto, pues, ya en España, en Reino Unido, en Estados Unidos también se ha avanzado mucho. Sin embargo, hace poco estuve en un seminario donde esto se veía desde el punto de vista de los países de tradición católica, de tradición judeocristiana muy fuerte. Entonces, considero que el caso mexicano nos da, nos abre luz sobre muchos aspectos nuevos y también aquí está un punto para discutir si la participación de terceros produce o no produce cambios. ¿Y en qué sentido son estos cambios? Bueno, la siguiente, por favor. Bien, aquí hay un tema muy polémico y muy importante que es si el embrión criopreservado es un nuevo actor o no. Justo el día de ayer, bueno, con este pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, tuvimos, pues, claro, esta sentencia muy importante de despenalización del aborto. Mi hipótesis es que la oposición, el debate, la crítica de muchos grupos hacia la gestación sustituta, pues, tiene una gran base en la posición del Vaticano, ¿sí? El Vaticano emite en su doctrina para la fe varias instrucciones en las que prohíbe desde la inseminación artificial hasta la manipulación de gametos y de embriones. ¿Por qué digo que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo? Porque el nodo de esa discusión es si hay vida o no, si los embriones son personas o no. Y entonces, dado que en reproducción asistida se manipulan células germinales y se manipulan embriones, pues, el Vaticano y grupos religiosos, católicos, no todas las religiones se oponen, hay que decirlo, algunas sí, otras no, pero el catolicismo, que es religión mayoritaria en México, instruye que no hay que intervenir en los procesos de procreación y tiende a proteger al embrión. Entonces, sí que está relacionado la idea de persona, es decir, si el embrión criopreservado tiene o no tiene derechos, y de alguna manera la ciencia también se orienta hacia esta idea de la protección del embrión, que las técnicas eviten la destrucción, que se evite la implantación de más de dos embriones en el útero para evitar que algunos se desechen, ¿no?, o que se tengan múltiples, un embarazo múltiple. Y, bueno, entonces allí tenemos que hay un nuevo actor. ¿Por qué lo considero actor? ¿Verdad? Hubo una pregunta por ahí, si es agente, si es actor. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que, en caso de que una pareja se divorcie y tenga sus embriones criopreservados, estos van a constituir un elemento de disputa, ¿a quién pertenecen? Esto no nada más pasa entre las celebridades, sino entre todas las personas, ¿sí?, que tienen esto. La noción de persona cambia, ¿sí?, no nada más con embriones, óvulos fertilizados criopreservados, porque también recordemos que óvulos pueden ser criopreservados por las mujeres. Entonces, la unidad, digamos, corporal, es decir, yo soy, mis límites corporales no están definidos por la piel, sino mis células, pues, están en un tanque de almacenamiento en una clínica, tal vez en otro país, etcétera, ¿sí? Y de allí pueden nacer un hijo o hija. También encontramos, pues, que estos embriones reciben epítetos nuevos. Nosotros encontramos, y lo tengo registrado en un artículo, que no solamente los usuarios, sino las personas, el personal de los laboratorios, de las clínicas y los médicos, se referían a los óvulos fertilizados como sus embrioncitos. Sabemos en México que el diminutivo juega un papel muy importante en la pragmática, en cómo se habla. Entonces, eran los embrioncitos, los blastos, los usuarios dicen, los hermanitos de mi hijo, es decir, si ya un hijo o hija nace por fertilización in vitrio y los embriones supernumerarios están guardados en un tanque de almacenamiento, se habla de ellos como los hermanitos o hermanitas del hijo. Entonces, sí que es interesante cómo la noción de persona se traslada hacia un elemento que, hay que decirlo, es totalmente artificial. Es decir, este tipo de tejidos no se crea en un laboratorio. Y cuestiona nuestras fronteras entre lo natural y lo artificial. Esta sobrenaturaleza de la que hablan algunos autores, pues aquí está presente. El siguiente, por favor. Bien, entonces, como les decía, pues, si una pareja que ya tiene sus hijos nacidos o no de fertilización in vitro, pero tiene algunos criopreservados supernumerarios en un tanque de almacenamiento, pues va a haber nuevas relaciones hacia ese tejido y también nuevas actitudes, porque decidirán en conjunto si siguen pagando la manutención, ¿sí? Así se llama, hay una manutención para estos, no se dice un pago, una renta, no, es una manutención. Si se decide donarlos, si se decide donarlos a la ciencia, también se pueden donar a otras parejas o desecharlos. Entonces, son siempre decisiones éticas. Y entonces, ¿qué ha surgido alrededor de esto? No solamente nuevas actitudes entre los usuarios, sino también nuevas profesiones, ¿sí? Hay gestores de reproducción asistida, es decir, personas especializadas en aconsejar y orientar a los usuarios en cuáles son, en que tomen las decisiones más éticas o más apegadas a su ideología. Y además, pues, de las más fáciles, digamos, en términos de acceso a las clínicas, etc. Entonces, está esta figura del gestor, ¿sí? O de la gestora en reproducción asistida. Y bueno, aquí hay un punto que nos interesa muchísimo, que es la cuestión terminológica. Las terminologías de parentesco constituyen el núcleo duro de la teoría. Obviamente que no planteo en ningún momento que vaya a haber un cambio terminológico, pero sí del léxico. O sea, se han formulado nuevos términos de parentesco. Por ejemplo, el de la mamá prestada, que es la mamá sustituta, perdón, la gestante sustituta. La mamá pancita, que también se usa en adopción. El hijo de corazón es cuando las gestantes se refieren a los gestados, como sus hijos de corazón, como sus amiguitos también, las tías, desde las madres de intención, refiriéndose a estas mamás prestadas, a estas gestantes, o bien los sobrinos. Y cómo se refieren a sí mismas las gestantes, ¿sí? Pues también se refieren como mamás de corazón, como hornos, como hornos de microondas incluso. Bueno, y todo esto me ha hecho, pues, tratar de profundizar más en cuáles son los elementos nuevos y cuáles no en la elaboración de estas terminologías. Y volviendo a la cuestión de las actitudes, pues tenemos que, al abrirse el universo cultural de la procreación, a través de la medicación, parejas y personas, usuarios, recurren a socializar a sus parientes, a sus padres, a sus madres, a las escuelas de sus hijos, en cómo nacieron sus hijos. ¿Sí? Esta pareja gay que les decía en Ciudad de México, dan charlas en la escuela de su hija para explicar cómo nació su hija, por qué ella no tiene mamá y papá, sino que tiene dos papás que cumplen aquí todas las funciones de crianza juntos. Ellos no segregan roles, ¿sí? Y entonces las autoridades de la escuela les agradecieron mucho para que los otros niños y los papás de los otros niños pudieran abrir su universo cultural, expandir su universo cultural en este sentido. Entonces, aquí sí hay cambios en el sistema de actitudes que son significativos. Sin embargo, en otros conjuntos de reglas, que algunos podríamos llamar sistema, no hay sistema de la herencia, de la residencia y de la descendencia, pues no tenemos cambios sustantivos. Es decir, tanto porque no hay la profundidad histórica, como para ver, bueno, a quién heredan, de a quién no heredan. Es decir, por ejemplo, será interesantísimo saber si los embriones criopreservados se heredan, si constituyen una forma de patrimonio heredable o no, si las células germinales también lo constituyen, ¿sí? Pero todavía no tenemos suficientes datos al respecto. Pero será muy interesante qué tipo de bien, si es un bien de parentesco, si es un bien, digamos, simplemente un bien a secas, estas células o estos tejidos. Bien, gracias. La que sigue. Bueno, aquí pues nos hemos referido a un nivel tipológico de las familias, tal vez estructural, qué pasa con ellas, cuáles son los nuevos actores, las nuevas actitudes, qué pasa con los sistemas de descendencia, herencia. Quiero decir que con respecto a la descendencia sigue igual. Vimos el caso de las dos chicas, ¿sí? Que las dos madres que cuando fueron a registrar a su hija, se repetía el esquema activo, pasivo, masculino, femenino, en la imposición del nombre a su hija. Entonces, allí no tenemos cambios. O sea, independientemente de que sean dos hombres o dos mujeres, en México sigue habiendo primero y segundo apellido, y el primero es el paterno y el segundo es el materno, y en fin, así hay muchas cosas, aunque ya ha habido sentencias para modificar esto. Bien, entonces continúo. Aquí ya estamos con elementos de los del código. O sea, qué más vertebral, digamos, que la noción del incesto en antropología. Aquí, pues recordemos, ¿verdad? Desde Durkheim, Morgan, todos estos clásicos, para ellos el incesto tenía que ver con lo social, ¿sí? Tenía que ver con el matrimonio, con la exogamia, qué grupo se casaba con qué grupo. Y en ese sentido, pues nadie se preguntaba, pues, por qué no lo había en esas sociedades, por la cuestión genética o consanguínea. Bueno, el consanguíneo era el del grupo, aunque fuesen primos, ¿sí? Entonces, la cuestión de los primos paralelos y de los primos cruzados, con eso se zanjaba la cuestión del incesto. Primos paralelos constituyen, se asimilan hermanos, hay incesto, primos cruzados no. Aunque sabemos que la distancia genética es la misma. En Lévi-Strauss se desplaza el asunto de lo social, él critica la noción de exogamia como fundadora del incesto en Durkheim y propone la alianza matrimonial como el elemento definitorio del incesto. Es decir, la prohibición del incesto es aquella que establece con qué parientes, en el caso de las estructuras elementales, te puedes casar. Y desplaza totalmente la cuestión de la actividad sexual. Entonces, allí tenemos otro contenido de la noción de incesto. En Lévi-Strauss, su heredera, Eritier, se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la relación sexual? Y en este libro de las dos hermanas y su madre, retoma el contenido sexual del incesto. Pero siempre desde el punto de vista del uso social de los cuerpos. En reproducción asistida, el incesto ya no tiene un contenido social, tampoco matrimonial y por supuesto que no sexual. Aquí el incesto se ve como esta posibilidad de que un mismo gameto, necesariamente el esperma, participe en la fecundación de un número considerable de óvulos y entonces se tengan hermanos genéticos, por llamarlos de alguna manera, y que eventualmente contraigan matrimonio o tengan hijos sin conocer su cercanía genética. Es decir, el contenido de la noción de incesto en este contexto ya no es la alianza matrimonial, ya no es el sexo ni lo social, sino lo genético. Y entonces aquí sí yo veo un cambio importante. Y otra invariante que es el orden de las generaciones, pues ya lo habíamos comentado, los embriones pueden ser más viejos que sus padres o las células germinales sobrevivir a, digamos, sus propietarios o a los individuos de origen. Es decir, ¿qué pasa con la polémica actual sobre la vitrificación de óvulos? Sí, siempre hay que decirlo aquí, las prácticas en las que se involucra la capacidad reproductiva de las mujeres va a recibir mucha más atención. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, en Francia se prohíbe que las mujeres vitrifiquen sus óvulos en términos sociales? Es decir, ¿por qué quieren y no cuando se dice que lo necesitan? ¿Cuándo lo necesitarían? Pues cuando tienen un diagnóstico médico, por ejemplo, un cáncer que compromete su fertilidad. Entonces, el servicio médico público que se hace cargo de todo esto da la oportunidad a las mujeres a que vitrifiquen sus óvulos porque si se van a someter a una quimioterapia o algo así, su fertilidad, digamos, se ve comprometida, sus óvulos viables. Entonces, solo en estos casos se permite hacer la vitrificación. ¿Y qué pasa con las mujeres que dicen, bueno, yo no tengo, tengo 30 años o 35, no tengo una pareja estable, me quiero consolidar en mi trabajo y quiero vitrificar óvulos para el momento en el que, pero sí quiero ser, a procrear hijos? Entonces, pues no lo pueden hacer en Francia, el Estado no se hace cargo de eso. Y no solamente eso, sino que reciben críticas por ser ambiciosas, les llaman las carreristas y se equipara esta vitrificación con una cirugía plástica, o sea, permanecer joven, aunque sea a nivel celular, aunque el resto del cuerpo envejezca. Entonces, aquí tenemos que esta cuestión del tiempo es muy importante y cobra, pues, importancia. Sobre la vitrificación o la conservación del esperma, también pensada en una primera instancia para los varones que van a someterse a un tratamiento, no hay tanta polémica, ¿verdad? Allí incluso tanto hombres como mujeres, o sea, hay mujeres que guardan muestras de espermáticas de sus compañeros o de personas con quienes eventualmente quieran procrear. Entonces, ya tenemos aquí otros dos elementos, la disociación literal coito-reproducción y sexo-reproducción. ¿Por qué? Y el día de ayer los magistrados de la Suprema Corte en México hablaban de personas con capacidad para gestar, claro, porque hombres tienen capacidad para gestar, los hombres trans. Entonces, aquí literalmente hay una disociación sexo-reproducción y que anuncio, bueno, esto también está ahorita, digamos, en el debate, el hecho de que las células madre permiten a personas, ¿sí? Y XY, producir gametos, producir óvulos en laboratorio y al revés, es decir, estas células pluripotenciales que están en el cordón umbilical, etcétera, independientemente de que el individuo sea asignado hombre o mujer, pueden convertirse en óvulos y espermatozoides, independientemente de eso, ¿sí? Entonces, aquí, por eso yo ya hablo de la disociación literal del sexo y la reproducción. El género no tiene nada que ver aquí, como me preguntaron, este, por ahí una de las personas asistentes. Entonces, bueno, yo creo que se abren muchas líneas de investigación y de discusión interesantes y, pues, yo esperaría su retroalimentación. Gracias. Pues, muchas gracias, Virginia. Con eso abrimos a nuestra discusión, a las preguntas o comentarios que los presentes quisieran plantearle a la expositora. Si quieren, por favor, levantar las manos, pueden hacerlo en voz, a voz viva o por chat, como guste. Si no tienen preguntas de momento, yo tendría algunos comentarios, ¿no?, que a partir de, como comentaba antes de que grabáramos, tuve el gusto de presentar el libro en dos ocasiones, en la Feria de Minería, en 2019, en la Feria Internacional del Libro, y también en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada de Francia, que editó la versión digital del libro. Y también me quedaron algunas preguntas, ¿no?, desde entonces. Uno es que no tratas en el libro la cuestión, o sea, que sí, ahora mencionas adopción, ¿no?, un caso no preciso, pero como que estas cuestiones, o sea, que las parejas sin hijos se solucionaba por adopción. Y claro que tenemos, hubo un, algo descrito como tráfico de niños o negocios con eso, en Europa, en Francia, muchos adoptaban niños en Colombia, ¿no? Y también antes había toda una infraestructura manejada por monjas en el siglo XX, ¿no?, hasta mediados del siglo XX, más allá, de jóvenes que quedaban embarazadas, que iban a parir con las monjas, y luego ese niño se adoptaba. Entonces había como un movimiento de niños, ya no de gametos, ¿no?, pero de niños ya nacidos, ¿no?, que eran como las medidas antes, pero también había formas no tan, bueno, formas no tan formales, medios no tan formales, como por ejemplo en los pueblos se acostumbraba mucho que los padrinos, ¿no?, de una madre que se moría, muchas veces tomaba cargo, ¿no?, y yo conocí un caso en Tlaxcala, que luego esa niña, la niña, ¿no?, de un caso, no fue la heredera, ¿no?, sin hijas, sin hijos, y efectivamente fungieron como padres. Cuando tú dices que en ciertos ámbitos del parentesco las cosas no cambian, porque también sabemos que era el crimen de la ficción, ¿no?, que era la adopción y los romanos tenían eso. Entonces ahí sí, tu análisis por ese lado creo que es muy interesante de plantear dónde cambian, dónde no cambian las cosas, es una cuestión importante. Y también otro tema que no tratas en el libro es, o por lo menos quizás no me digas, como que uno podría pensar que el hecho de que las personas quieren tener, por lo menos, si es posible, ¿no?, alguna participación genética, o sea que lo que decías de Estados Unidos, ¿no?, querían como materia genética por lo menos de uno de los padres para la ciudadanía. Sí, esto no tendría que ver, o sea que estas técnicas que sustituyen la adopción como algo del individualismo, de que yo quiero participar, pero por lo menos, pues, si mi esposa no puede, pues yo sí, o viceversa, o también el tener en ocasiones como contacto con Inglaterra, ¿no?, con la portadora, donde solamente está permitido a las mujeres que portan el embrión, es por altruismo, no por pago, ¿no?, por menos cuando publicaste el libro. Y luego también hay toda una controversia en Estados Unidos, ¿no?, de los destinos de esos obositos, ¿no?, o sea que, si, bueno, en cuestiones religiosas, sobre todo, se trata de ser los grupos protestantes, ¿no?, que no hay que destruir eso, es matar, es algo que ven como el aborto, de alguna forma, ¿no?, o sea que, y tú señalas como, son actores, pero por lo menos ha habido una reacción muy grande que en Estados Unidos es una controversia, o ahora algunas gentes llegaron a negarse a vacunar, ¿no?, porque una de las vacunas fue desarrollada a partir de eso, y el Papa, o la otra, hizo la guerra gorda, pero dijo que no, es más importante, no hay los detalles ahí. Bueno, eso, me decido, no, para animar a los demás a hacer sus preguntas, no sé si tú quieres responder a estos comentarios, preguntas que estoy haciendo, también estoy viendo que está levantando la mano alguien, tú tienes la libertad de dirigir, de decirlo. Claro, muy bien, David, creo que eso es muy importante, y después, claro, me interesará mucho conocer lo que diga Silvina. Digamos que yo misma, en un artículo de 2001 al que tú hiciste referencia, contraponía un poco la adopción a la reproducción asistida. La crítica fundamental es, bueno, si hay niños en adopción, ¿por qué las personas prefieren, o algunas personas prefieren, todo este largo camino costoso, además, de la reproducción asistida? Mientras más profundizamos en el conocimiento de la oferta y del uso de la reproducción médicamente asistida, yo coincido también con las colegas de la Complutense de Madrid que recientemente tienen un artículo genial en el que extrapolan, o sea, confrontan la adopción con esto. Pero yo lo quiero llevar al terreno mexicano. En primer lugar, hay que reconocer que en México el porcentaje, la proporción de adopciones es bajísima. Hayan o no haya reproducción asistida. Los niños que están en las casas cunas del DIF no todos son adoptables y se convierte realmente en un auténtico, pues llamémosle laberinto administrativo, adoptar un niño en México. Durante el sexenio que gobernó el PAN, se abrió la posibilidad de la adopción abierta y se simplificaron muchos trámites de adopción porque también es un hecho de que la adopción se ve como una alternativa al aborto. Las mujeres en lugar de abortar pueden dar en adopción y como una alternativa a la reproducción asistida. Lo que hemos observado, decía, entre más profundizamos en el estudio de la reproducción asistida, es que hay diferentes concepciones de lo que un hijo es. Y sí tienes razón, David, en México, en diferentes regiones, se plantea el entenado, el hijo de crianza, el ahijado, pero no son hijos, justamente son entenados, hijos de crianza, ahijados. O sea, se distingue entre los hijos, llamémosle, naturales o de la pareja, entre comillas, y estas otras figuras que son abundantes. El niño regalado, etcétera, son abundantes, pero que se reconocen como diferentes. Es decir, aún en un medio tradicional mexicano, no urbano, en el que no se hace uso de las tecnologías, los niños por adopción, que no es adopción, sino son otros mecanismos de elección alterna, son diferenciados de los hijos, llamémosles aquí, también entre comillas, consanguíneos. Es decir, la adopción como fenómeno es reciente en las sociedades euroamericanas, surge a partir de la Primera Guerra Mundial, y en México tiene otras características, es decir, las personas en México conciben hijos adoptados e hijos de manera distinta. Entonces, en ese sentido, es difícil ver la adopción como una alternativa a la reproducción asistida. ¿Y en dónde se fundamenta esto? Justo en el Vaticano. En estas dos instrucciones para la fe del Vaticano, cuando se plantea el rechazo a la inseminación artificial, a la fertilización in vitro y a todo esto por parte del Vaticano, se propone la adopción como alternativa. Entonces, ahora, en países como, bueno, en países europeos, sobre todo en España, que constituyó en un tiempo el país que más adopta, por ejemplo, pues no hay niños casi, no hay niños españoles. Se adoptan fundamentalmente en una época, en los noventas, de China, niñas, ¿verdad? Y de Europa del Este. El tiempo que tarda en adoptar una persona, y esto lo dice la autora Diana Marre, pues va hasta de 12 años y reciben un niño bebé, es decir, los niños dados en adopción bajo este sistema transnacional no son niños huérfanos, sino que de alguna manera ya crecieron para ser dados en adopción. O sea, es muy cruel el sistema de la adopción, también transnacional, también tiene un matiz, digamos, difícil. No todos los niños dados en adopción son huérfanos. Entonces, bueno, es una polémica larga, pero sí que aquí en México yo diría que son diferentes ideas y concepciones de lo que un hijo es. Esa sería mi postura, David. No sé si quieras... No, muy bien, porque es una postura que tú llegaste a tener por tus investigaciones, ¿no? Y además en la presentación que hice, escribiste algo en 2002 si tenías como otras opiniones. Yo considero que esto realmente es una obra de investigación en el sentido de que no estemos llegando a una verdad absoluta, teológica ni filosófica, sino que una verdad temporal, por lo que nosotros sopesamos como resultados de nuestra experiencia en la investigación. O sea que yo les recomiendo también a leer el artículo que escribió Mario Genia en 2002, que está en línea en la revista Alteridades, tiene otras opiniones. Y no son opiniones ideológicas, son opiniones como reflexión, ¿no? De lo que ella observó, lo que conoció a través de los datos, ¿no? Siempre los datos pueden ser parciales, pero como investigadores, eso es nuestra tarea, ¿no? De abordar una realidad, sopesar la información que tenemos, y claro que llegamos a tener una opinión. Pero es muy distinta de una opinión política ideológica, ¿no? Es una reflexión, quizás. Quizás la palabra opinión no es la más adecuada para lo que estoy diciendo. Sí, pues, muy interesante. Silvina Smetiansky quisiera intervenir. Puedes hacer la pregunta a Voz Viva, si quieres. Sí, claro, me va a hacer más sencillo. Bueno, primero, ¿me escuchan bien? Porque estoy con el teléfono y, bueno, con la computadora que estoy viendo. No, primero, bueno, agradecer la posibilidad de este encuentro. Tuve oportunidad de escuchar a María Eugenia en otras conferencias y de tener algunos de sus trabajos, y siempre me resulta muy interesante y me genera muchas preguntas lo que... su investigación. Mi pregunta puntualmente iba a... En un momento de la conferencia vos habías dicho que vos discutís con la idea de que hay una genetización del parentero, ¿no? Pero hoy, escuchándote y cuando desarrollás un poco más la idea del incesto, parecería que en el caso del incesto, sí hay un... Ahí cobra más importancia la cuestión genética. Vos señalás que el incesto no tendría un contenido social, ni sexual, ni matrimonial, sino genético. Y yo me pregunto, pero, ¿en qué medida sigue teniendo un contenido asociado al parentesco? Aunque no sea social, ni sexual, ni matrimonial. Entonces, es genético, pero también asociado al parentesco. En mi caso, haciendo entrevistas a personas que han recurrido a donación o donación de esperma en Argentina, me parece que sí hay un temor a ese cruce genético con personas que hayan sido gestadas con los mismos gametos, que sí está asociado a ideas previas sobre el parentesco. No sé si más o menos es clara mi pregunta. Bueno, muchas gracias. Claro. Gracias, Silvina. Muy amable. Voy a tratar de explicarme, claro, esto es una de las líneas de las preguntas que yo me hago a partir de ahora. Les decía, no tengo ya los elementos para afirmarlo. Sí hay una doble cara de la genetización. Hay autores que dicen que el parentesco en general se está genetizando. Yo no estoy de acuerdo porque mis casos, como decía David, pues me muestran mayor variedad que eso. Sin embargo, en lo que respecta al incesto, parece que prevalece esta idea de que los cruzamientos, digamos genéticos entre personas cercanas, van a traer consecuencias nefastas para la progenie. ¿Sí? Ese temor ya lo discute Levi-Strauss en las estructuras, o sea, es muy antiguo y parece ser una de las justificaciones de la existencia misma del tabú del incesto. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, que se haya, que prevalezca esta idea del riesgo genético cercano. Sin embargo, también les decía, los bancos de esperma, las clínicas, quieren conjurar ese temor, ese riesgo, diciéndole a los usuarios, puedes comprar una muestra exclusiva, o la ley ya establece que solamente un donante de esperma puede fecundar máximo 5 óvulos. ¿No? Y bueno, y además está ahora la cuestión del anonimato o del secreto alrededor de esto. Entonces, en el caso mexicano, todo esto está por verse. ¿Sí? Y creo que va a ser difícil llegar a conclusiones en este sentido, porque como les decía, la donación de esperma es uno de los temas más tabú en el contexto mexicano. ¿Sí? No encontramos en otras, en otras, perdón, sociedades, este mismo tabú, estudios en España, incluso en Francia y en España, pues son diferentes. Encontramos más cercanía respecto a esto en estudios en Chile y en Brasil. Pero, pues muchas gracias Silvina, voy a seguir reflexionando en esto. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Algún? parece que Javier y Mari José están... Ah, yo no he visto, sí. No sé quién va primero. Mari José, por favor, que pase. Y ya. Adelante, Adelante, Mari José. Quiero felicitarte por una investigación que me parece muy novedosa, importante, porque lo que empezó como una solución a parejas heterosexuales infértiles, y que parecía ser la posibilidad de tener hijos, ha rebasado completamente el ámbito de la heterosexualidad, no solamente, pero también se ha ampliado a nuevos ámbitos legales, culturales, éticos. Y yo quisiera escuchar un poco de reflexión en este sentido, ¿no? En cuanto a esta nueva terminología, en concreto preguntaría, María Eugenia, ¿cuál es su metáfora preferida? Porque finalmente el uso de metáforas es lo que nos ayuda a crear nuevos términos. Finalmente el término matrimonio está relacionado con madre. Ahorita viene a ser un poco absurdo esto, ¿no? Cómo se plantea el matrimonio entre hombres donde, pues no hay madre. Sí. En ningún, por ningún lado, ¿no? Pero todo esto son, pues, términos que se van desarrollando, ¿no? En cuanto a la postura, también me gustaría, si hay o no hay, una reflexión más profunda sobre la noción de persona en el embrión vitrificado. Porque, bueno, la postura del alma, desde el momento en que hay concepción hay alma, ¿no? Esta noción etérea del alma, es, finalmente proviene de una postura de fe, pero que tiene un fundamento filosófico, pero finalmente es una postura de fe, ¿no? Nadie sabe realmente dónde está esta alma inmortal, pero está muy relacionado, como decía David, con el aborto, ¿no? Entonces, esta cuestión filosófica, finalmente creo que es algo a lo que también hay que enfrentarse. ¿Cuál es la postura que va a definir a nosotros como investigadores en antropología? También tenemos que ir definiendo los términos de los sujetos que estudiamos, ¿no? Independientemente del contexto en que se encuentre, ¿no? Y me preocupa un poco también la, no me preocupa, sino cómo se relaciona todo esto con una nueva posibilidad de eugenesia, que también se ha dado, ¿no? Ya se sabe que no solamente yo conozco un caso cercano de alguien que tuvo un embarazo de este tipo, pero siendo una mujer latina, pues lo que fue a buscar fueron óvulos de mujeres latinas, ¿no? Cuando su hermana se negó a dárselo. Entonces, finalmente las tuvo unas gemelas de apariencia latina, ella vive en Estados Unidos. Y sé que hay bancos de datos en donde ya se escoge, pues se escoge el sexo, se escoge el color de ojos, el color de pelo, la altura, todas estas cuestiones, pero se deja de lado una serie de investigaciones de tipo psicológico que se han hecho también sobre el desarrollo del feto en el embarazo, ¿no? Indudablemente se sabe que un niño deseado va a ser más tranquilo que un niño no deseado y que tuvo problemas. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la investigación? Más que nada son como preguntas hechas desde alguien que soy antropóloga, pero mis intereses profesionales han sido otros, y simplemente me interesa muchísimo todo este tema porque es algo que está en el aire y que tiene uno que conocerlo y tener una opinión fundamentada al respecto, independientemente de de todo esto, ¿no? Más un comentario que... Muchas gracias. Y al contrario, María José, muchas gracias. Son cuatro preguntas que voy a tratar de resumir ahora. Sobre la metáfora principal de estos, de este léxico nuevo, bueno, tuvimos la gran suerte de entrevistar a las personas gestantes, en este caso todas mujeres, en el momento en el que esto no estaba tan institucionalizado. Es decir, ellas nos daban en sus respuestas, en su charla, y nos hablaban de estos hijos de corazón, de estos amiguitos, ¿sí? Mientras que en otras investigaciones ya posteriores a la nuestra, las gestantes adoptaban de alguna manera el léxico que las clínicas les sugerían. Y entonces ahí ya tenemos que yo soy la incubadora, etcétera. Entonces allí tenemos una variante importante. Yo me tengo que fijar quién dice qué, en qué contexto. Entonces una gestante que está hablando ellas, su yo, pues me dice que elabora una relación con el gestado de cariño, pero de distancia. O sea, no es lo mismo que sus hijos, ¿sí? Y esto me conecta con esta cuestión que dices, ¿qué pasa si no son deseos? Bueno, todos estos niños son deseados por sus padres, que los van a criar. Sin embargo, sí ha habido críticas sobre el hecho de que una tercera, una mujer gestante, lleve nueve meses en el útero a este niño o niña que pasa. Entonces los más críticos de la gestación por sustitución apelan a la epigenética. Es decir, una rama, bueno, una subdisciplina que encuentra que en la gestación, entre otros procesos, no solo hay intercambio de sustancias, es decir, de sangre a través de la placenta, sino de células entre la gestante y el bebé y, bueno, perdón por llamarlo el bebé, el gestado y el gestado y la gestante. O sea, allí hay un intercambio interesante. Entonces, bueno, por ahí yo concluiría en que no hay una metáfora dominante. Sí, luego la noción de persona. Sí, en efecto, antropológicamente existe, pero aquí nos tenemos que apoyar en lo que nos dice el bioderecho. Creo que son los juristas y los bioéticos en conjunto quienes darán, de acuerdo al contexto cultural, una respuesta. Una respuesta. Lo que yo observo, pues son las prácticas. Sí, y en ese sentido, pues me parece muy valioso el método etnográfico. No tomar en cuenta solo lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Y a nosotros los médicos nos dijeron, bueno, pues el hecho es que cuando las parejas se divorcian, ya no les importan los embriones. Quédatelos tú. Cuando están en relación, o sea, para sustentar al embrión, tiene que haber una trama de relaciones de parentesco, matrimonio, germanidad, descendencia, y reconocimiento social. Yo creo que por ahí estaría la base. La cuestión de la eugenesia. Bueno, ya decía yo, y esto puede, es muy debatido, que en reproducción asistida hay más nacimientos de varones. Esto puede coincidir o no con lo que no se hace en el laboratorio. También nacen más varones, pero aquí tenemos que el esperma se puede capacitar y se puede elegir el sexo de la persona, del óvulo fertilizado. Es decir, si puros esper más X, pues vas a tener XX. Si puros esper más Y, pues un XY. Y después, allá hay un momento importante, nacerán más niños o niñas. Después tenemos este periodo, este, liminar, digamos, en los que se está reproduciendo celularmente el óvulo fertilizado. Y aquí, perdón, por práctica, pláticas con embriólogos. Y por testimonios en otros estudios, se da la separación entre los embriones bonitos y los feos. Así les dicen, ¿sí? Euploides sería el término técnico. Pero los embriólogos dicen, no, este no creció bonito, entonces se desecha. Y los bonitos se eligen. Ahí tenemos un segundo filtro, o tamiz, ¿no? para la eugenesia. Y un tercero viene con el análisis preimplantacional. Es decir, este tejido ya convertido en plastocisto, se analiza, ¿sí? Se le hace un diagnóstico previo a ser implantado en el útero. Entonces, esto pues también es muy debatido. Hay países en los que este diagnóstico está prohibido. Otros en los que no. Y entonces ahí ya tenemos. Ahora, en la elección de los donantes, siempre estará en México la tentación de asegurar al hijo un medio de movilidad social ascendente. Es un hecho que el racismo en nuestro país va a impedir que personas con fenotipo, este de piel oscura, este de baja estatura, etcétera, tengan mayor movilidad. Esto está en la pigmentocracia, en análisis sobre el racismo. Entonces, muchas veces los padres ven en la oportunidad de transmisión genética, la oportunidad de darle unas posibilidades mayores de movilidad social. Pero ahí intervienen los médicos y también la propia conciencia de los padres. Sobre todo los varones, cuando se ven ante la posibilidad de que se done esperma, lo primero es la broma, el chiste. Ante una cuestión tan seria como esta, la mayoría de nuestros entrevistados salían con que, pues yo quiero que se parezca a Brad Pitt, ¿no? Y entonces decían, sí, pero cuando crezca le van a decir, ¿por qué no te pareces a tu papá? Y finalmente escogen algo que se parezca fenotípicamente a los padres. Y los médicos también les sugieren eso. En cuanto a los óvulos, pues también está esta tentación, digamos, de elegir óvulos cuyas características fenotípicas, que esto no significa que se vayan a transmitir al óvulo, ¿sí? O sea, esto es una pequeña trampa, ¿sí? en la que caen, pero allí sí que también se puede elegir la estatua, bueno, no se elige, el óvulo puede estar asociado a un fenotipo de tal estatura, tal color de piel, de ojos, etcétera, ¿sí? Y entonces sí se podría llamar prácticas racistas, que están presentes como en todo, digo, no, no en todo, sino en muchos de los ámbitos de la sociedad mexicana. No sé, Mari José, si aquí queda. Muchas gracias. No sé si hay algo más que quisiera agregar, Mari José, o si pasamos la palabra a Javier, que seguí en la sección. Sí, muchas gracias, Javier, creo que hay más gente que quería preguntar. A mí me parece fascinante, hay muchas otras cuestiones, pero lo dejamos para tomarnos un café. Creo que hay más gente que quiera preguntar. Me parece muy interesante lo que acabas de decir al final, lo de la broma, porque yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en Guadalajara, voy a prender mi pantalla para que me conozcan, porque hace poco estoy en otro ámbito, pero lo que me sorprendió cuando supe a Tierra del Temblor en la Ciudad de México es que 15 minutos después ya había 15 memes haciendo bromas. Entonces yo creo que este es otro aspecto muy interesante en cuanto a la importancia cultural de estos fenómenos, que sí, ojalá se consideren en investigaciones futuras, pero que sigan hablando otros, digo, no me voy a adueñar del micrófono, de un tema que necesita de muchos otros comentarios. Gracias. Bueno, pero según los comentarios igual podrías tú regresar a agregar algo. Pasamos a otras personas y luego veremos cómo va el tiempo todavía. Nos queda más de 30 minutos. Javier. Bueno, lo mío, Mario Eugenio, es lo siguiente. Yo estoy en una discusión que no logro que acá los compañeros de la red me repliquen en algo y te invito a ver si podés participar en esto. Para mí hay una dimensión del parentesco que tiene que ver con el sentido de trascendencia. Es decir, una persona forma parte de un grupo familiar, eventualmente de un grupo de parentesco más amplio, y hay algo en esto de que la persona se muere, pero el grupo al cual uno pertenece continúa. Y parece ser estas nuevas técnicas abren, digamos, un conjunto de posibilidades y simplemente, no sé si tengas, probablemente no, desarrollar alguna reflexión sobre este aspecto, digamos, pero es lo que me interesa y de repente quiero dejarte una inquietud. Si tuvieras algo para decir al respecto, sería, digamos, importante para mí. Gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Esta idea de la trascendencia, pues, yo la retomaría con Pete Rivers, ¿verdad? Cuando habla del parentesco como una extensión del yo, ¿verdad? Esta idea de el hijo me trasciende, es mío, tiene algo de mí, que se transmite por el nombre, por la comensalidad, la corresidencia, por el espíritu, por el alma en algunas ocasiones, y nuestro símbolo aquí serían los genes. Y traducido por la apariencia física, esto que algunos otros autores llaman la fenomanía, es decir, este deseo de que el hijo tenga una apariencia cercana, la fenomanía, la importancia de esto. Entonces, yo creo que sí, en esta idea de extensión del yo, pues, hemos visto que no solamente traspasa los símbolos tradicionales del parentesco, que sería la sangre, ¿sí? O el nombre en la filiación o la corresidencia. También se da de manera interespecies, ¿no? Con los animales de compañía, las mascotas, ¿no? Que se vuelven hijos, padres, sí, padres, hermanos. Yo tengo un pequeño artículo ahí donde adelanto sobre eso. Nunca serán madres, ¿verdad? Pero esta extensión del yo está relacionada con las actividades de cuidado. ¿Hacia quién dirijo mis actividades de cuidado? Puede ser hasta una planta, ¿verdad? Pero a una mascota, al ahijado, al sobrino o sobrina. Y también hay que decirlo, Javier, creo que esta forma medicalizada de hacer descendencia va a dejar de ser exótica por varias tendencias mundiales que tienen lugar, ¿sí? ¿Cómo lo es el atrasamiento en la edad de matrimonio? Es decir, demográficamente se ha comprobado, se comprueba que las personas, por ejemplo, en México las mujeres antes se casaban en los 60 promedio a 16, 18 años. Ahorita en la Ciudad de México hasta cerca de 25, 26. Entonces eso acorta, digamos, el periodo de fertilidad. Y mientras más las personas avanzan, digamos, en la educación universitaria, pues más van a retrasar sus actividades parentales. Y es un hecho también que la llamada infertilidad poblacional, es decir, se ha reducido. Tanto por el uso de anticonceptivos, es decir, una mujer mexicana en los años 70 tenía 6 hijos en promedio y actualmente tiene 1.9. Y si estos 1.9 no los tiene a los 20 años, sino a los 35, va a ser todavía más difícil. Entonces, lo que yo preveo, bueno, no yo, pero observando las tendencias en Europa y en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos no es tan marcado, es que la intervención médica y la intervención tecnológica van a ir cada vez siendo más frecuentes. Y algo que nos decía también Mari José, bueno, al abrirse la gestación subrogada y la donación de gametos, al instituirse, se abre a las familias homoparentales, a que personas de edad avanzada tengan hijos y otra cosa muy importante, a que personas en solitario tengan hijos. Lo cual, el individualismo sí que es una tendencia también muy fuerte en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, sí es interesante, claro, que esta idea de trascendencia vaya, digamos, permanezca aún en las personas que no tienen pareja procreativa. Muy bien. Muchas gracias, señor. Yo no sé si hay, no veo ninguna mano levantada. Yo tenía un comentario muy breve que rescato de mi, la presentación que hice de tu libro, o sea, que hablando de la cuestión de cultura, ¿no? Voy a leer, es un párrafo. Son interesantes las distintas actitudes de un grupo de mujeres jóvenes potenciales donantes de óvulos. Van desde equiparar esto con regalar un hijo a ayudar a una pareja a tener hijos, un hijo. Otro tanto en cuanto al embrión. Tanto en México como en Francia, hay quienes ven en el desecho de embriones sobrantes de fertilizaciones in vitro como una especie de aborto, mientras que otros no tienen esa actitud. O el uso de la cesárea en Tabasco para impedir que hubiera lazo entre gestora e hijo. O como se emplea el término alquilar el vientre como manera de inculcar en la gestante que el hijo no será suyo. Me parece que la autora nos muestra que aquí estamos ante un terreno muy ambiguo y que varían las actitudes de las personas y que es difícil saber qué es individual, cultural o biológico, ¿no? Y hay más ejemplos también, o sea que de repente se refieren a la gestora como la madre cuando las cuestiones legales niegan eso, ¿no? O sea que, entonces es como un, no sé, o sea que pues es que tampoco todo es cultural o igual hormonal y las hormonas son diferentes según los individuos, no hay una respuesta definitiva en nada de esto, ¿no? O sea que es un, no se puede decir la cultura mexicana prohíbe que no sé qué, no sé cuál, no, no es tan claro, ¿no? En ningún caso, ¿no? O sea que eso es como también interesante de, un hallazgo interesante del trabajo. Exacto. Perdón, nada más agregué eso, más preguntas, más comentarios, tenemos más tiempo todavía. Yo, ok, Jorge. A mí me llama la atención, este, todas estas nuevas formas que se crean a partir, nuevas formas de parentesco que se crean a partir de los embriones, ¿no? Como tú decías, este, estos nuevos hermanitos, ¿no? Y pensar en los padres como alguien que está manteniendo, como si mantuvieras una cuenta de banco, ¿no? Este, ahí que estás aportando. Al final, me hace pensar en esta situación en la que estamos viviendo, en donde la muerte nos puede llegar en cualquier momento, más que en otras épocas. Este, en dado caso de que los padres se divorcien o desaparezcan, estos embriones, ¿quiénes los reclaman? Hay otros parientes que se sienten, o que son dueños legales también, no pueden ser dueños legales de estos embriones. Por ejemplo, los hermanos, ¿no? O sea, que digan, bueno, ya, este, mis padres se separaron, pero yo quiero tener derechos sobre ellos, y después hacer que se logren y que sean niños corriendo por la sala de la casa. Eso me hace pensar en varias cuestiones, en cómo el parentesco sigue siendo importante para mantener los lazos con estos, no sé si llamarles individuos, no, sino con, y también, este, como con estas responsabilidades legales que existen, este, hacia ellos, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro. Lo que hay que tener muy claro es, bueno, esta imagen que estaba en mi diapositiva, ¿no? Están en, son tejidos microscópicos, ¿verdad? Que están en un tanque de almacenamiento resguardados en laboratorios de clínicas, y que su estatus va a estar determinado por un contrato. Si, si dejan de pagar esta manutención, ya ese, ese tubo de, donde está el, el óvulo fertilizado pasa a la clínica. Y la clínica sabe si lo desecha, si lo usa para experimentar, también lo, bueno, para investigar, para investigar, porque también eso está reglamentado, este, qué tipo de tejidos son para investigación científica o para donar a otras parejas, ¿sí? Entonces, son decisiones que la ética del parentesco prevé. Creo que, ahora, yo sí quiero aclarar algo con respecto al carácter de mi investigación. Es decir, prácticamente todas estas líneas que hemos seguido han sido a partir de exploraciones. Hay una pregunta también de Guillermo Carrasco. Así es. Adelante, Guillermo. ¿Tiene silenciado su micrófono? No te escuchamos. Sí. Yo una vez encontré en el internet que en Canadá existen organizaciones de personas que son hijos de parejas homoparetales. Y estos, estos, estos individuos, como que no están de acuerdo, como que, como que no les gusta ese proceso que han, han vivido. Yo no sé mucho de estos temas. Bueno, pues, tampoco conozco esa fuente. Me gustaría saber más si, si es un blog, si es un grupo. Pero bueno, confirmaría que los hijos de familias homoparentales son iguales a los de las familias heteroparentales. O sea, todas las personas tienen reclamos hacia sus padres y hacia sus familias y probablemente no les guste, como, digamos, todos los pacientes en psicoanálisis se quejan de su papá y su mamá. Perdón por decirlo así, pero creo que en ese sentido sería, este, sería algo en común. Sí, este, lo, lo que me llamó la atención a mí cuando leí eso, yo no recuerdo si era un blog o qué era, pero qué era, son organizaciones, organizaciones de, 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 de individuos jóvenes que están totalmente en contra de, 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 de este tipo de, de relaciones matrimoniales y que ellos han nacido allí. Entonces, yo creo que es interesante buscar esa, esa información ya que estás tú en este, en este tema. Claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero la verdad que yo ni recuerdo, esto hace, hace mucho que, que encontré eso. Y me llamó la atención, pues, porque la, los, los individuos están totalmente en contra. Ok, bueno, pues hay que, sí, gracias también, Guillermo. ¿Alguien levantado? Yo tenía un comentario muy breve y creo que en el libro, y se los puedo recomendar, ¿no? El caso de Inglaterra, ¿no? Donde solamente existen las, las gestoras altruistas. También se han hecho asociaciones de, más bien se ha promovido o se ha reconocido, ¿no? El conocimiento de los hijos de esa gestora, ¿no? O sea, que se han establecido relaciones entre los, los padres de intención y la, 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 la gestora, ¿no? No sé si es esa gestora gestionadora, ¿no? La que, la que portó el, el, el embrión, la que dio a luz, ¿no? Y también ha habido casos de esos de donantes de esperma en algunos países, ¿no? Sí, o sea, que, que, dando como un, el carácter, un peso al carácter biológico, ¿no? El parentesco que se ha dicho, no, el parentesco no es biológico, se ha disputado eso, son otras cosas, pero también está eso ahí. Pero tampoco son cosas como universales, como mencioné en mi comentario anterior. En la misma cultura o una misma, un mismo país hay actitudes muy diferentes, ¿no? Muy, muy, muy diferentes que queda por explorar. Perdón, ya no, no digo más, doy la palabra a quienes más quieran intervenir. Yo tengo una pregunta muy concreta y pensando que la reflexión que habías presentado en la ponencia era, pues, que era parentesco, ¿no?, en términos también de esta selección. Y con la reflexión, el caso que diste, donde los óvulos son de donantes, los espermas son de donantes, la matriz es prestada o rentada o en los términos que tú has expuesto con estos múltiples metáforas, ¿cuál sería la diferencia en hacer todo este proceso que además es caro, selectivo, muchas veces frustrante por los casos que comentaste, con ir a una casa o adoptar un niño ya nacido? O sea, de todos modos puedes seleccionarle todo, ¿no?, que se parezca a Brad Pitt o que tenga, no sé, como todas estas cosas que puedes tener, entre comillas, con un bebé ya terminado y no tener que pasar con este proceso. O sea, en términos de parentesco, ¿cuál sería la diferencia o por qué pasar por los costos y sacrificios que se tienen que hacer para hacer el proceso de gestación, bueno, de reproducción, gestación, etcétera, y no adoptar a alguien que de todos modos genéticamente no tiene ningún vínculo contigo? Bueno, algo ya había mencionado que, en particular en México, pero también en lo que otros autores llaman el parentesco euroamericano, hay ideas muy fijas, hay ideas fijas, culturalmente hablando, sobre lo que un hijo es. Ahora, lo que usted me dice sobre ir a una casa y adoptar un niño ya hecho, pero eso no es fácil. O sea, y éticamente, pues, debe ser más cuestionable, ¿sí? Yo, soy un juicio ético, pero los procesos de adopción pueden tardar años, y por supuesto que no son fáciles en México, ¿no? Entonces, pero es válida la pregunta, ¿por qué las personas están dispuestas a invertir su tiempo, su salud? Porque estos tratamientos, sobre todo, tanto para hombres como para mujeres, pero más para mujeres son inversivos, ¿sí? La estimulación hormonal, etcétera, son muchas cosas. Pues hay un elemento, creo que es el definitor, no es ni la cuestión genética, ni llevarlo entre la leche, ¿no? Es el proyecto parental. En la lengua castellana, en estos estudios, fue Vestar el primero que habló de esto. Es tener un proyecto parental, lo vamos ahora a llamar voluntad procreacional, ¿sí? Este deseo de tener un hijo. Entonces, yo creo que eso es el definitorio de la búsqueda de la deuda. Son los padres, las personas portadoras del proyecto parental, son reconocidos como padres, independientemente de no tener relación genética ni nada, pero sí que están dispuestos a darle un nombre, a cuidarlo, alimentarlo, ¿sí? Y, etcétera. María Felicia, no sé Silvia, si esto conteste un poco su pregunta. Muchas gracias. Estaba otra persona, María. Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Buenos días todavía. Ahorita, al escuchar a Silvia, en relación a la diferencia, bueno, yo estoy trabajando dentro de un DIF municipal, y creo que a mí me he hecho esa pregunta, la misma que proponía Silvia, de que por qué no más fácil ir y adoptar a alguien que ya está hecho, por así decirlo, en un término muy coloquial, a alguien que todavía lo voy a formar, ¿no? Independientemente de la alternativa o el medio. Pero la verdad es curioso y hasta cierto punto engorroso pensar en el tema de adopción, porque efectivamente es tan burocrático que sí he tenido familias que prefieren dimitir de hacer la adopción, ¿no? Porque es una serie de requisitos, digo, y está bien, no digo que esté mal, pero es decir, pensando emocionalmente, bueno, soy trabajadora social, entonces tengo tanto el deseo de tener un hijo con mi familia, independientemente, homosexual, heterosexual, como sea, pero no, hombre, que si voy a hacer todo este trámite, pues creo que mejor me aguanto, ¿no? Porque es tantísimo, y como digo, no es que esté mal, porque finalmente no vamos a, con ese procedimiento, con ese proceso, pues no vamos a adquirir un producto, ¿no? No vamos a adquirir una cosa, sino a una persona. Entonces, pues creo que está de más, está repensando y que todo esto sea tan riguroso, pero yo creo y, o sea, no me he mantenido esa comunicación con las personas que atiendo, evidentemente, porque ya es un tema más personal que ético y profesional, pero yo creo que desde mi postura también convendría más hacer todo, todo esto, esta propuesta que usted ha otorgado todo esta, en esta y la pasada sesión, antes de ir a hacer una adopción. Gracias. Tenemos muy poco tiempo, si puedes contestar rápidamente, María Eugenia, y vamos a tener que terminar. Bueno, simplemente recalcar que adopción y reproducción médicamente asistida son dos procesos diferentes. Hay personas que están dispuestas a ir en primer término por la adopción y si no lo logran, dimitir, como dice María. Hay otras que insisten en reproducción asistida, varios intentos, y al no lograr van a adoptar y hay otros que no consideran la adopción como una alternativa. Entonces, habla de esta variedad y de lo que yo decía al inicio, en México hay formas alternas a la adopción, como los hijos de crianza, los entenados, etcétera, y que no se convierten en hijos, permanecen toda su vida en este estatus diferenciado. Habrá otros que sí, pero tampoco la adopción es, digamos, una institución muy claramente hacendrada en los grupos que yo he estudiado, que son sobre todo urbanos y en la Ciudad de México. Simplemente hay que ver, los índices de adopción en México son bajísimos. se piensa que esta transferencia de niños, ¿verdad?, un fenómeno muy estudiado en la antropología, en el que puede haber este acogimiento, etcétera, y muy hacendrado ahora que hay tanta migración y emigración, no se traduce en la adopción necesariamente. Yo lo vería como dos sistemas diferentes, que no son alternativos. Pues, muchas gracias. Creo que ya llegamos a la hora, son las 12 del mediodía en México, así que exactamente dos horas, bueno, comenzamos un poco tarde. nuevamente, agradezco mucho a María Eugenia tu tiempo, tu empeño en estar con nosotros después de la magnífica presentación que hiciste hace ocho días. Invito a todos a revisar su libro, que si no han encontrado La Liga, con gusto, por favor, escriban a la dirección de la red y le mandamos esa liga para que vean, no podemos cubrir todo aquí en estas dos sesiones de las muchas cosas que hay en el libro, que muestra una investigación muy rigurosa que nos ha presentado. Bueno, sin más, no sé si alguien o María Eugenia quise decirle algunas palabras, ¿no? Bueno, pues todos tienen mi correo electrónico, espero que estén en el Facebook del seminario y allí está, Ernesto, le respondo el link de este libro que se llama La Gestación para Otros en México, Parentesco, Tecnología y Poder, está en línea disponible para todos. Les agradezco mucho su interés. Yo pediría a la gente que creo que es más sencillo que nos escriba a la dirección del correo si específicamente no tienen la liga o que vean la página de Facebook, ¿no? Sería como la manera de obtener la liga al libro. Muchísimas gracias. No, al contrario. Jorge, ¿quieres agregar algo? No, gracias Maru y que no se olviden de la siguiente sesión. Adiós. El próximo jueves este que es perdón, déjenme veo el jueves 7 de octubre que está a cargo de la doctora Erín Estrada Lugo y vamos a hacer llegar la invitación por correo electrónico la vamos a publicar también en nuestra página de Facebook la conferencia de la doctora María Eugenia Lavarría ya está en el canal de YouTube de la red y probablemente también montemos esta pequeña sesión en ese mismo canal. Ok. Gracias. Bueno. Gracias a todos su asistencia. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias Maru. Gracias. Javier, David. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.